Constantemente vemos tráilers, carteles y arte conceptual de películas de franquicia, pero hay varias que lograron mantenerse desapercibidas. Estas son algunas de las secuelas que no sabías que estaban en producción. Casi 20 años después del estreno de Gladiador, Ridley Scott finalmente está haciendo una secuela de la historia de Maximus Décimus Meridius. Pero sabemos que Maximus está ocupado caminando en los campos de trigo en el cielo, así que, ¿de qué tratará la secuela? Según el productor Walter F. Parks, la película empezará 25 o 30 años después del final de Gladiador. La segunda parte se centrará en Lucius, el hijo de la antigua novia de Maximus, Lucilla. Aunque Spencer Treat Clark interpretó a Lucius en la primera película, no sabemos si repetirá su papel en Gladiador 2. Pero sí sabemos que Peter Craig de The Town, Juegos del Hambre y la secuela de Top Gun trabajará en el guión. Y con Scott al mando, estamos seguros de que será una película muy buena. Reflexionando sobre su histórica película de terror de ciencia ficción en su cuadragésimo aniversario, el director Ridley Scott le dijo a Variety que una tercera precuela, la continuación de Prometeo del 2012 y Alien Covenant del 2017, está en camino. Covenant tuvo un bajo rendimiento en la taquilla, haciendo que el futuro de la franquicia sea incierto. Pero ahora que Fox pertenece a Disney, el nuevo estudio parece ansioso por volver al aterrador y oscuro espacio una vez más. Esta tercera precuela no seguirá el formato del Alien original, hablando con The Hollywood Reporter. Scott habló de la necesidad de que la franquicia evolucione para tener éxito. La próxima película de Alien, titulada provisionalmente Alien Awakening, está todavía en sus primeras etapas y todavía no se le pidió a ninguno de los miembros del reparto de Covenant que vuelva. Aún así, Scott dice que la película está actualmente en la fase de guión. Pasaron casi 20 años desde que seguimos a aquella chica, Elle Woods, a la Escuela de Leyes de Harvard en Legalmente Rubia. Ella continuó con su carrera profesional en Legalmente Rubia 2 del 2003 en Washington, D.C. y ahora volverá para una tercera aventura. Además de hacer de Elle, Chris Witherspoon también será productora. Originalmente, las escritoras de Legalmente Rubia, Kirsten Kiwi-Smith y Karen McCullough, escribieron el guión, pero desde entonces Mindy Kaling, de The Office, y Dan Gurr, de Brooklyn Nine-Nine, intervinieron para reescribir completamente el guión. Aún no se anunció un director, ni se revelaron detalles de la trama. Pero fuentes le dijeron a Deadline que la tercera entrega mantiene el espíritu de la primera película, donde Elle usa su optimismo y sentido de hermandad para desafiar al patriarcado e inspirar a las mujeres. Aunque esa cita se refería al primer guión de Smith y McCullough, suponemos que el guión de Kaling y Gurr para Legalmente Rubia 3 también tocará temas de la película original, como el empoderamiento femenino. El clásico de culto de Jim Henson, Laberinto, tiene una gran base de seguidores gracias a su espeluznante narración, a las creaciones de Henson y a la icónica actuación de David Bowie como Jareth, el Rey Duende. Hacer una secuela de esta película parece algo bastante intimidante, pero la compañía Jim Henson se siente confiada. La noticia de la secuela de Laberinto apareció por primera vez en el 2017, con el cineasta Fede Álvarez adjunto a la dirección. Pero Álvarez anunció en abril del 2020 que decidió salir del proyecto. Ahora, en mayo del 2020, Deadline informó que el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, dirigirá esta esperada secuela. Aunque todavía no tenemos detalles sobre la trama de Laberinto 2, se dice que la secuela sería una continuación de la historia que comenzó en la película original, pero que el personaje del Rey Duende no aparecerá. Aunque se dice que una tercera película de Sherlock Holmes protagonizada por Robert Downey Jr. siempre fue parte del plan de Warner Brothers, este actor se pasó los últimos diez años haciendo del multimillonario filántropo y superhéroe Tony Stark en el universo cinematográfico de Marvel. Los compromisos de Downey le impidieron interpretar a Sherlock Holmes por tercera vez. Pero ahora que Downey dejó el UCM para siempre, finalmente tiene tiempo para unirse a Watson para un caso más. La tercera película de Sherlock Holmes será dirigida por el director Dexter Fletcher. Mientras que Sherlock Holmes 3 estaba originalmente programada para estrenarse el día de Navidad del 2020, desde entonces se retrasó un año y presuntamente se estrenará en los cines el 21 de diciembre del 2021. A Duro de Cuidar no le fue muy bien con la crítica. Obtuvo un 39 por ciento en Rotten Tomatoes, pero la película tuvo un gran éxito en taquilla, recaudando 177 millones de dólares en todo el mundo. Después de todo, es imposible resistirse al carisma de Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson. Así que los fans de la primera película se alegrarán de saber que una secuela de Duro de Cuidar está en producción. Reynolds, Jackson y Salma Hayek regresan a sus papeles y, según The Hollywood Reporter, seguirá al guardaespaldas interpretado por Reynolds, tratando de vivir una vida pacífica hasta que se encuentra, de nuevo, con el sicario interpretado por Jackson. La película también contará con Morgan Freeman, Antonio Banderas y Richard A. Grant, y promete mucha más acción. Según Deadline, Robocop volverá al cine, pero parece que la continuidad será algo afectada. El Robocop original fue dirigido por Paul Verhoeven y se estrenó en 1987. Después de dos secuelas protagonizadas por el actor original Peter Weller, la franquicia se reinició en el 2014 con el actor Joe Kinnaman en el papel principal. El remake no fue tan popular como la primera película, y tristemente para el Sr. Kinnaman, todo apunta a que esta nueva película ignorará el reciente remake. Esta película se llamará Robocop Returns, y comenzó como un guión escrito justo después de que el original fuera un éxito. El guión nunca se terminó, pero ahora, MGM lo intentará de nuevo. Peter Weller no repetirá su papel, por lo que un nuevo actor será Robocop. Y aunque supuestamente Neil Blomkamp estaba programado a ser el director, él anunció en agosto del 2019 que los conflictos de programación lo obligaron a abandonar el proyecto, tuiteando que estaba emocionado por verlo junto a los demás fans. En noviembre del 2019, Orion Pictures anunció que Abe Forsythe tomó el mando de Robocop Returns, y que le dará una nueva redacción al guión. Cuando Megalodon se estrenó, algunos se burlaron de esta copia de Tiburón. Pero la película ganó una gran cantidad de dinero en taquilla, recaudando más de 500 millones de dólares en todo el mundo. Y obviamente, este éxito en la taquilla trajo planes para una secuela. No sabemos cuál será la trama, pero dado que Megalodon se basa en una serie de libros de Steve Alten, la secuela tal vez se basará en la próxima novela, que presenta a un tiburón aún más grande, y al gigantesco Cronosaurus, parecido a un cocodrilo. En otras palabras, en Megalodon 2 podríamos ver a Jason Statham luchando contra un monstruoso tiburón y un pez dinosaurio. Tras el éxito de Locamente Millonarios del 2018, la película ganó dos secuelas. Basada en los libros de Kevin Kwan con los mismos nombres, China Rich Girlfriend y Rich People Problems están siendo producidos por Warner Brothers. Aunque parece ser que será un tiempo antes de que lleguemos a verlas. Debido a la apretada agenda del reparto y del director John M. Chu, quién sabe cuándo podrán reunirse para las próximas dos entregas de la saga. Pero la productora, Nina Jacobson, dice que planean rodar ambas secuelas de seguido, una después de la otra, para que no tengamos que esperar años entre la segunda y tercera película. Según la actriz Gemma Chan, el rodaje de China Rich Girlfriend y Rich People Problems comenzará en algún momento del 2020 en el mejor de los casos. Eddie Murphy está de vuelta. La leyenda de la comedia hizo una actuación aclamada por la crítica en Mi Nombre es Dolemite. En el 2019, regresó a Saturday Night Live como presentador, preparó especiales de comedia para Netflix y anunció las secuelas de dos de sus mayores éxitos de la década de los 80. Mientras que la secuela de Un Príncipe Nueva York es la que más atención tiene, Murphy también planea regresar a Un Detective Suelto en Hollywood. La cuarta entrega de la franquicia de Un Detective Suelto en Hollywood es una colaboración entre Murphy y Netflix luego de que Paramount cancelara los planes de Un Detective Suelto en Hollywood 4 en el 2016. Murphy retomará su papel de Axel Foley, el policía de Detroit que viaja a Beverly Hills para investigar varios crímenes. Un Detective Suelto en Hollywood fue un gran éxito en 1984 y se convirtió en una de las comedias más taquilleras de todos los tiempos. Pero sus secuelas del 87 y del 94 no tuvieron la misma suerte. Aún no sabemos cuándo la película entrará en producción en Netflix, pero creemos que Netflix aprovechará este gran momento de Murphy y no tardará tanto en estrenarla. Después de las dos películas de Tomb Raider, protagonizadas por Angelina Jolie en el 2001 y el 2003, la franquicia se reinició en el 2018 con Alicia Vikander. Ahora esa nueva franquicia tendrá una secuela programada para estrenarse el 19 de marzo del 2021. Vikander volverá al papel de Lara Croft y Ben Whitley, será el director, junto con su esposa y colaboradora Amy Jump, como guionista. Adaptada de la serie de videojuegos Tomb Raider, la primera película sigue al arqueóloga Lara Croft en su viaje a lugares peligrosos en busca de su padre desaparecido. Aunque se sabe poco sobre la trama de la secuela, la primera película establece una posible historia al revelar que la ex-socia de su padre, Anna Miller, encabeza la empresa que estaba destinada a liberar el virus mortal que Croft evitó. El escenario está listo para que Kristin Scott Thomas regrese para la secuela, entrando de lleno en su papel de villana. Durante la cuarentena del 2020, Kevin Smith trabajó en algunos guiones. Uno de ellos es la secuela de Jóvenes Modernos del 95, que escribió bajo el título provisorio Twilight of the Mallrats. La trama original gira en torno a un concurso de citas. Filmado en un centro comercial con Jeremy London, Jason Lee, Claire Forlani, Shannon Doherty, Ben Affleck y Michael Rooker como protagonistas. Esta vez la trama se centrará en una convención que tiene lugar en el centro comercial. Del elenco original, Smith confirmó que Doherty volverá para la secuela y que a ella le encantó el guión. También tuiteó en mayo del 2020 que Jason Lee estaba leyendo el guión, aunque todavía no se unió oficialmente al proyecto. Junto a Doherty, para Twilight of the Mallrats estará a Parna Brielle, quien, según Smith, estará en el centro de esta secuela como la hija del personaje de Lee, Brody Bruce. Twilight of the Mallrats no tiene aún fecha de estreno, pero Smith espera empezar a rodar muy pronto. Tras el éxito de los Juegos del Hambre, es fácil de entender por qué querrían hacer una secuela o precuela ambientada en el mundo distópico de Panem. En junio del 2019, la editorial Scholastic anunció que lanzaría otra novela de Suzanne Collins ambientada en el mundo de los Juegos del Hambre, y The Ballad of Songbirds and Snakes llegó así a las estanterías el 19 de mayo del 2020. Ambientada 64 años antes de los eventos de los Juegos del Hambre, The Ballad of Songbirds and Snakes sigue a un coriolano Snow de 18 años que luego se convertiría en gobernante de Panem. Una versión cinematográfica de The Ballad of Songbirds and Snakes fue confirmada por Lionsgate incluso antes del lanzamiento del libro, y será dirigida por Frances Lawrence. Fans de Charlize Theron a celebrar La estrella de Mad Max y de The Old Guard volverá como atómica. Theron dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter en julio del 2020 que una secuela estaba en desarrollo, y que la cuarentena por la pandemia de coronavirus de hecho estaba ayudando a avanzar en el proceso, ya que dio a Theron y a los escritores más tiempo para trabajar en el guión a través de videoconferencias. Protagonizada también por John Goodman, James McAvoy y Sofía Butella, la primera película mostró a la despiadada gente del MI6 interpretada por Theron investigando un asesinato en Berlín en la época de la Guerra Fría. Aún no se han revelado detalles sobre la trama de Atómica 2, pero si se parece a la primera película, de seguro incluirá varios espías y mucha acción. La tan esperada secuela de La leyenda del Tesoro Perdido del 2004 y La leyenda del Tesoro Perdido, el libro de los secretos del 2007, parece que finalmente está avanzando en Disney y recurrieron a Chris Bremner para escribir el guión. Y eso no es todo, La leyenda del Tesoro Perdido también aparecerá como una serie de televisión en Disney+, que el productor Jerry Bruckheimer dice que está actualmente en proceso de desarrollo. Aunque la serie de TV presentará el mismo concepto con un reparto más joven, se espera que La leyenda del Tesoro Perdido 3 reúna el reparto de las dos primeras películas, Diane Kruger, Justin Bartha y Nicolas Cage como el protagonista Benjamin Franklin Gates. También se espera que regrese el director John Turtletaub, que dirigió las dos primeras películas. Aunque Bruckheimer dice que la serie de Disney+, está más avanzada en la línea de desarrollo, tiene la esperanza de que ambos proyectos entreguen un verdadero tesoro de nuevas aventuras. Para cualquier fan de los cuentos cortos de Alvin Schwartz y el ilustrador Stephen Gammell, la noticia de que Guillermo del Toro estaba adaptando algunos de esos cuentos a un largometraje fue música espeluznante para sus oídos. La película Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, dirigida por André Overdal, se estrenó en el 2019, contando varias de las escalofriantes historias cortas de los libros en una sola narración. La película fue un éxito, recibió críticas positivas y tuvo un buen rendimiento en taquilla. En abril del 2020 se anunció oficialmente una secuela que reuniría a Overdal y a Del Toro. La primera entrega fue ambientada en 1968 y siguió a un grupo de adolescentes que se dan cuenta que las historias escritas en un libro se volvían realidad. Ahora, para la secuela, Del Toro volverá a escribir la historia, aunque aún no reveló si la segunda parte continuará la historia de la primera, que dejó la puerta abierta para una secuela, o si seguirá con nuevos personajes y eventos no relacionados a la primera película. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.